Hoy es un día muy importante porque estamos inaugurando nuestra primera sucursal. Esto es parte de un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos, en donde estamos abiertos a la apertura de nuevas sucursales y hoy es un día muy importante, digo, porque esta es la primera de ellas. Es un punto que quiero rescatar y destacar porque detrás de esto hay mucho trabajo, o sea, una apertura de una sucursal o de una ampliación de nuestra mutual. Es un trabajo que empezamos desde hace varios años porque hay que preparar sistemas, hay que preparar gente, hay que preparar todo un montón de cuestiones que hacen que nos permitan hoy que estemos acá. Un segundo punto que quiero destacar es justamente el desarrollo del mutualismo, que es una herramienta hoy muy importante, muy conocida en nuestra provincia, en donde el mutualismo, muchas instituciones se han desarrollado a través de lo que es esta solidaridad, este asociativismo. Y en tercer lugar, quiero destacar la labor que se ha hecho y la unión que se ha hecho entre el Club Deportivo Unión Progresista y la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, y también con la participación de nuestro club central, en donde hemos podido aunar criterios y esfuerzos como para llegar a este objetivo. simplemente esto a modo de tres puntos que hoy queríamos destacar justamente para resaltar que esta inauguración tiene mucho trabajo por atrás y creo que tenemos mucho futuro como para desarrollar y muchos servicios como para brindar. Así que bueno, simplemente agradecerles a toda la presencia, damos por inaugurada esta primer sucursal para nosotros y bueno, quedamos abiertos un poco a las preguntas que ustedes consideren necesarias. ¿Qué particularidad es lo que hay que tener esta sucursal? Bueno, los servicios que se van a prestar aquí son los mismos que estamos prestando hoy en nuestra casa central. La particularidad es que creíamos que acá, ustedes todos sabían que anteriormente funcionaba una mutual y bueno, se dio la posibilidad de que alternativamente nosotros tengamos la opción de venir y bueno, la idea era, y fue desde un origen, venir y brindar todos los mismos servicios que hacemos desde casa central. O sea que el hecho de venir acá o venir a nuestra casa central sería lo mismo, prácticamente en todo sentido. ¿Qué es lo que va a realizar? Los horarios como estamos haciendo nosotros en nuestra casa central, hoy por los horarios reducidos de 7 y cuarto a 13 y cuarto, a 13.30, perdón. ¿A partir de cuándo va a estar en funcionamiento y quiénes van a ser las personas a cargo? El funcionamiento ya es a partir de mañana, a partir de las 7 y cuarto como les he dicho y bueno, estaría a cargo del gerente de la sucursal que es Mauricio Colombo y con personal de nuestra mutual que viene también a hacer tareas de apoyos en todo este lanzamiento. ¿Cómo se realiza la aplicación de las dos instituciones para trabajar con la comunidad? Se hizo un convenio marco con toda la apertura de nuestra mutual hacia todas las posibilidades y todos los servicios que nosotros brindamos y se trabaja bajo un esquema de comisiones y de convenios por cada una de las operaciones que se hace. A ver, tarjeta central San Carlos, tarjeta Unión Progresista. Sí, justamente para los que son socios del Club Deportivo Unión Progresista, hemos lanzado una tarjeta ya con, ustedes podrán observar, con un nuevo diseño donde participa la mutual nuestra y acá tenemos las tarjetas que están dentro del mismo régimen de desarrollo y de la administración que nosotros estamos haciendo actualmente. La realidad es que nosotros hace mucho tiempo estamos trabajando buscando apoyos económicos para el Club. Habíamos lanzado con Santa Clara, bueno, no fue muy positivo. Decidimos a la comisión del Club ver otras alternativas y bueno, es lo que pudimos lograr y decidir en todas las reuniones que hacíamos. Bueno, primero fue una reunión entre 5 y 6, después se lanzó la comisión directiva, la cual fue analizada y bueno, tratamos de cambiar porque justamente lo que vos decís es un cambio de economía que hay que buscar porque realmente los clubes como nosotros si no tenemos un otro apoyo se nos complica mucho y bueno, tenemos mucha subcomisión y cuesta un montón llegar hasta fin de año y apoyar económicamente. Eso es un poco la idea y bueno, llegamos a este marco convenio como para seguir avanzando. ¿Este acuerdo tiene un tiempo determinado de vigencia? Sí, sí, está todo en el convenio marco, tiene una vigencia importante que nos permite, que nos va a permitir a las instituciones poder hacer un buen desarrollo y un buen arraigo acá en la localidad. La idea es, bueno, es como decía antes Juan Carlos, es buscar la forma de crecer juntos, pero el cita lo necesita, así que la idea es apoyar con Mauricio Colombo, que también está en nuestra localidad y que también nació en este club. Y bueno, la idea es trabajar todos juntos y bueno, como presidente, hace muchos años que ya estoy en el club y la idea es que todos apoyen un poco a esta gestión. Y bueno, veremos el comienzo que ya a partir de mañana se va a ver. Y también quería destacar que somos un grupo reducido por una cuestión que ustedes todos saben que estamos en la pandemia, no quisimos hacer un buen acto tampoco, porque inclusivamente estamos limitados en varias cosas, ¿no? Así que yo como presidente agradezco a toda la comisión, por ahí me toca a mí, pero hay un grupo que trabaja mucho en el club, así que yo le agradezco también al grupo que trabaja el club, que no es solo mía la decisión, ni mucho menos, ¿no? Es un club, peleamos todos los martes y decidimos varias cosas, ¿no? Creo que la idea es trabajar para crecer. ¿Cuál va a ser la tarea de Mauricio Colombo dentro de esta sucursal? Bueno, un poco llevar adelante toda la línea de producto que viene trabajando hoy la Asociación Mutual para poder ofrecerse a la comunidad de San Carlos Sur y especialmente a los socios del Club Deportivo Unión Progresista. Un poco lo que buscó la Comisión Directiva de Unión Progresista es tener una herramienta que le preste mayor y mejores servicios a los socios en principio del club y después al resto de la comunidad de nuestro pueblo. Pero la idea es que tengan en su localidad, en este lugar hermoso que tenemos al frente de la plaza, un lugar donde puedan venir a realizar las distintas operaciones que puede ofrecer una asociación mutual, los distintos servicios que podemos prestar para tenerlos al alcance de nuestra mano y poder brindarle todos los servicios que la comunidad merece. Doctor Daniel Verardo, como Vicepresidente del Club Central San Carlos, imagino que los clásicos jugándolos con dientes apretados, pero estas alianzas comerciales sirven para el sostenimiento de ambas instituciones, hay que ser lo suficientemente inteligente como para dejar egos de lado y tratar de mancomunar esfuerzos. Sí, sí, por supuesto. Pero esto no nos sorprende porque el Club Central y el Club Unión Progresista han trabajado durante 50 años mancomunadamente. La fiesta de la cerveza es un caso testigo de eso. Creo que igualmente se puede trabajar de la misma forma, se puede trabajar muy bien independientemente que la rivalidad puede llegar a estar en el campo deportivo. Pero en el campo económico estamos juntos y creo que es una buena forma de conjuntamente poder ganarle este campeonato económico. La última, de mi parte al menos. En cuanto a la prestación de servicios, dijimos que van a tener exactamente los mismos que funcionan en la Mutual Rojo y Negro. Exactamente. Con las mismas tasas y demás. Exactamente. Prácticamente toda la misma funcionabilidad que ustedes ya están acostumbrados. Muchos de ustedes son clientes nuestros en Casa Central. O sea, de la misma forma van a poder participar aquí. Y bueno, la idea es como lo dice un poco el eslogan que tenemos ahí afuera. O sea, nos unimos para crecer y para ofrecer mejores servicios. Esa es la idea. Esa es la idea que la comunidad se identifique con nuestra Mutual. Y bueno, seguir por este camino de apoyo y de solidaridad para beneficio de todos.